Pachapájarex Pachapájarex txaz kailuzero i bai horaz mello zibuki Txai a ihoraz meri bukuzo maimijamuz zainyant takama Txai a ihoraz meri bukuzo maimijamuz zainyant takama a las cuatro me levanto junto con los pajarillos a las cuatro me levanto junto con los pajarillos ellos cantan su diana yo lloro mi mala suerte ellos cantan su diana yo lloro mi mala suerte yo lloro ¡Qué tristes son los momentos que me restan de mirarte! ¡Qué tristes son los momentos que me restan de mirarte! ¡Cuán terribles son los tormentos cuando imagino el dejarte! ¡Cuán terribles son los tormentos cuando imagino el dejarte! ¡Cuán terribles son los momentos que me restan de mirarte! Cuando doblen las campanas no preguntes quién me ha vuelto Sabrás cuando te haga falta una brenda en tu pecho Sabrás cuando te haga falta una brenda en tu pecho Lucero de la mañana Hacienda suya y cuy, cuscan ribucusu Hacienda suya y cuy, cuscan basa cusu Lucero de la mañana Hacienda suya y cuy, cuscan basa cusu Hacienda suya y cuy, cuscan ribucusu Lucero de la mañana Gracias.